Hola, hoy quiero hablarles del coronavirus. Este virus se está convirtiendo en una verdadera amenaza para la humanidad. Infortunadamente, su crecimiento exponencial es impresionante. Observen estas curvas de crecimiento en Colombia, las cuales son muy similares a las de Italia, en donde se está viviendo una verdadera tragedia. ¿Por qué? Porque como vemos en azul, todos los pacientes se están consultando en un mismo tiempo. La idea es aplanar esa curva para que todos los pacientes lleguen uno por uno o por grupos y los podamos atender. Recuerden que los síntomas son fiebre, tos, dolor de garganta y el examen más útil fuera de la confirmación La confirmación es la placa de toras y el TAC de toras. La confirmación la hacemos con el escobillado nasofaringeo, el cual nos permite detectar el virus y confirmar la enfermedad. Este póster que viene del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, nos muestra cuáles son los cinco grupos de pacientes que pueden afectarse por la enfermedad. Es muy importante hacer el diagnóstico con los síntomas, con la presencia de pacientes que vienen de Europa, en este momento que es el foco principal de la infección. Aquí están los grupos, cinco grupos de síntomas de pacientes de acuerdo a su cuadro clínico y qué le podemos hacer a cada uno. Ustedes pueden parar el video en cualquier momento y llevar esta guía que me parece muy, muy práctica. Sobre todo para los médicos generales o médicos de cuidado primario. Todos tenemos que estar enterados de esta terrible enfermedad que tiene una mortalidad muy alta, sobre todo en las personas mayores. Pero nadie está a salvo de ello, incluso los niños. Por eso tenemos que estar muy, muy pendientes de todo paciente que llegue sintomático con un resfriado o un catarro y orientarlo bien sobre la prevención. En el TAC quiero dejarles solo las imágenes por si se enfrentan a algún tipo de estos pacientes, algún paciente de estos y puedan ver en este STAC si tiene o no la enfermedad. Es muy, muy importante tener unas medidas de protección extremas que incluye guantes especiales y el protegernos. Esto lo tomé también de un artículo italiano, el cual muestra la agresividad del virus y por qué se está comportando así. No olvidemos que necesitamos guantes, necesitamos botas o colocarnos polainas para prevenirnos, caretas, tapabocas, porque la población médica está en alto riesgo de contagio.